Tú? Tú? Túereso que es moda Yo lillo'y Yo tilly rule'y Yo tilly rule'y Yo tilly rule'y Yo tilly rule'y Yo tilly lord azastiş erции s zoo'y Hasta ti se doy Como estoy yo hoy Hasta ti se doy Hasta ti se doy Como estoy yo hoy Hasta ti se doy Como estoy yo Hasta ti se doy Hasta ti se doy Hasta ti se doy Hasta ti se doy Yo soy Rulay, yo soy Rulay, yo soy Rulay, Estoy a locao.